Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, por favor. Bueno, vamos a seguir, tocamos una pieza, un pedazo, un ballet, y luego vamos a seguir el concepto con el coro. Yo voy a presentar cada obra. Gracias. 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 Queremos aprovechar el espacio, ya que están todos ustedes aquí, que están los niños, queremos entregar un reconocimiento. Para eso quiero llamar a este escenario, primero, primero, y analicé Pérez Negrete, para que haga entrega de un reconocimiento al voluntario número uno que siempre hemos tenido en nuestra asociación, y en la asociación. y en la asociación. Gracias. 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 La historia. Gracias. Gracias. Los invitamos a un índice cortesía de vino Chacón, orgullosamente hidrocalido, y también unos canapés de parte de cocinas y muro. Gracias por su atención, por haber estado aquí, y por último un aplauso a todas las mamás que sin ustedes no estábamos aquí ninguna de nosotros. Gracias por su atención. ¡Gracias por su atención!